Estimados estudiantes, es un placer nuevamente volverlos a saludar. Y el día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema fracciones decimales y números decimales. Y vamos a conocer cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y cómo se conforman. Vamos a empezar conociendo qué son las fracciones decimales. Las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10. Es decir que vamos a encontrar entonces en donde los denominadores son exactamente 10, 100, 1000, 10,000 y así sucesivamente. Las fracciones se leen de acuerdo con el denominador. Entonces el denominador va a determinar la posición del número decimal. Por eso que estas fracciones se llaman fracciones decimales. Porque recordemos que nuestro sistema de numeración es el sistema decimal. Se cuenta de 10 en 10. Entonces, si yo quiero representar la fracción undécimo, entonces lo voy a escribir indicando que hay cero enteros. Y luego este 1 lo debo de colocar en la primera posición decimal después del punto decimal. Más adelante vamos a ver cómo se separan tanto los enteros como los decimales. Así tenemos entonces que toda fracción decimal se puede expresar como un número decimal en el que hay tantas cifras decimales como ceros en el denominador tenga la fracción. Entonces, eso nos va a ayudar a poder escribir y leer también cantidades que se relacionen con fracciones decimales. Vamos ahora a identificar algunas fracciones decimales. Veamos en este cuadro comparativo que elaboramos para acá. Tenemos tres columnas. Primero, lo que es la fracción. Luego, cómo esa fracción se convierte en decimal. Y luego, cómo se lee ya, digamos, en sistema escrito. Entonces, por ejemplo, tenemos acá en la primera fracción, como ejemplo, un décimo. Ese un décimo nosotros lo podemos escribir considerando que la primera posición después del punto decimal es el décimo. Entonces, un décimo va a ir acá, 0.1 y pues lógicamente lo leemos así. Lo escribimos también con sistema escrito un décimo. Hay algunos que prefieren utilizar en lugar del punto decimal una coma. Lo que algunos llaman coma decimal en algunas cantidades, en algunos aparatos electrónicos, en algunos temas relacionados con los decimales, pues no vamos a encontrar precisamente el punto, sino una coma. Pero es el mismo que indica la separación entre lo que es la parte entera y la parte decimal. Y así tenemos nosotros después un décimo, centésimo, milésimo, diezmilésimo, cienmilésimo y un millonésimo. Estos realmente son infinitos. Entonces, son todas las posiciones que se pueden determinar dentro de lo que son los decimales. Entonces, de esa manera, trasladamos de fracción a decimal. Y así también podríamos escribir de decimal a fracción. O sea, que si yo quiero escribir acá, tomemos este tercer ejemplo, acá nos dice un milésimo. Entonces, escribo uno en la fracción. Luego, veo cuántas posiciones tiene esta cantidad decimal. Tiene tres posiciones. Significa que debo de agregarle tres ceros a la par del uno. Y eso entonces ya me queda como un milésimo. Bueno, veamos ahora lo que son las fracciones y números decimales. Una fracción decimal, ya lo dijimos, es aquella que tiene como denominador una potencia de diez. Y representado gráficamente este un décimo, entonces significa que estamos tomando una parte de diez en las cuales se ha dividido una unidad. Y el número decimal es una fracción decimal expresada en forma horizontal. Entonces, como les decía anteriormente, por ejemplo, acá tenemos 0,1, que nos identifica que esta coma, pues, separa a la parte entera de la parte decimal y que en ambos casos también se lee un décimo. Ahora, veamos en cuanto a la lectura y escritura de fracciones decimales. ¿Cómo debemos de hacer este procedimiento? Digamos, si yo tengo una fracción decimal, por ejemplo, tengo acá 567 centésimos, entonces, yo veo que este 1 tiene dos ceros. Significa que yo voy a ocupar dos posiciones en los decimales, porque hay dos ceros en el denominador. Pero como la cantidad que tengo ocupa tres posiciones, entonces, esta primera posición de la izquierda va a pasar a ser entero. Y entonces, se diría 5,67 o 5.67. Es decir, 5 enteros, 67 centésimos sería en este caso, porque es la segunda posición decimal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este 5 se traslada como entero? Porque tomemos en cuenta que 567 comparado con el centésimo, significa que hay cinco centenas. Entonces, este ya se traslada como entero y el 67 sí ya es solamente decimal. Lo mismo sucede con este otro ejemplo, 48 milésimos. Acá vemos que hay tres ceros, entonces, vamos a utilizar tres posiciones. El 48 apenas tiene dos posiciones. Significa que debo de agregar un 0 a la izquierda para ocupar la otra posición, de tal forma que sí pueda leer y escribir como 48 milésimos. Acá tengo otros tres ejemplos, de lo cual ya hablamos anteriormente, cómo trasladar de fracción a número decimal. Veamos en cuanto a los números decimales. Estos se forman de una parte entera y otra decimal. La parte entera se separa de la parte decimal mediante un punto. Lo dijimos anteriormente que hay dos criterios. Puede ser mediante un punto o mediante una coma. Aquí vemos, entonces, a la izquierda del punto decimal están todas las cantidades enteras. Acá tenemos a la derecha del punto decimal lo que son todos los decimales. Empezando por décimo, centésimo, milésimo, diezmilésimo, cienmilésimo y así sucesivamente. Cuando se comparan números decimales, entonces, se comienza por observar la parte entera y se decide cuál es mayor. Pero si la parte entera es igual, entonces se comienza a comparar la parte decimal. decimal, cifra por cifra, de izquierda a derecha, hasta hallar las que sean distintas. Y es así el criterio que se toma para poder indicar cuál es mayor, cuál es menor, al comparar los decimales. Veamos ahora en este otro ejemplo, en donde acá se utiliza una coma. Y aquí vemos la separación entre lo que son unidades decenas, centenas, de lo que son décimos, centésimos y milésimos. A la parte izquierda está la parte entera y a la parte derecha está la parte decimal. Eso es correspondiente, entonces, a lo que es el número decimal. Y vamos a ver también un poquito acerca de lo que es la lectura y escritura de números decimales, tomando el mismo criterio anterior, en donde vemos que los decimales, pues se separan de los enteros a través del punto o de la coma decimal. Y así los números decimales se pueden expresar de muchas maneras. Una forma usual es de escribir 0.00025, que en este caso sería 25 cien milésimos. ¿Por qué? Porque está en la quinta posición y en la quinta posición son los cien milésimos. Muy bien, entonces, de esa manera compartimos con ustedes. Y será...